Economía Y los efectos de los Panama Papers aún son notorios en la imagen del país, así lo afirma un informe del Reputation Institute. Los detalles a continuación. Panamá cae por segundo año consecutivo en el índice de reputación tanto en el grupo del G8 como en el de Latinoamérica. Encuestados coinciden que las debilidades son la ausencia de marcas y la falta de transparencia de los gobiernos. El problema de Panamá es que no estaba, digamos, no tenía mucho grado de conocimiento en países lejanos. Entonces, claro, esto ha hecho que esté en los medios, pero está en los medios para mal y no para bien. Entonces lo que habría que intentar es buscar la manera de, primero, contar la propia versión de aquí. O sea, vamos a ver, Panamá no es un paraíso fiscal. Durante la presentación a la Camarita de Publicidad y Comunicación de la Cámara de Comercio, se resaltó que las puntuaciones de 55 por el G8 y 56 por Latinoamérica corresponden a un nivel de reputación débil. Y no todo el mundo sabe qué es Panamá. A veces el canal de Panamá es lo que más conocen, obviamente, que es nuestro mayor activo. Y los Panamá Papers ha sido algo que nos ha puesto en la palestra de una manera negativa, pero nos empiezan a reconocer. Entonces un poquito hay que hablar, que contar, que comunicar. Para los creadores del índice, la reputación es un factor clave en la competitividad de los países y tiene un impacto económico relevante. Escalar en esta medición incrementa la llegada de turistas y las exportaciones. Jessica Tazón, ECO News. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.